Speedy Wash A225EZ A225EZ, novedad absoluta en el campo del lavado monocepillo, completamente autónoma, dotada con motor diésel o gasolina, con arranque eléctrico y tracción oleodinámica. El nuevo sistema de conducción Easy Drive, aún más ligero en las maniobras, es una instalación de dirección integral que incluye una rueda motriz central, cuatro ruedas directrices, dos puestos de conducción, de los cuales uno es a petición. La interacción de estos elementos determina el control total de la máquina en ambos sentidos de marcha, la completa estabilidad que dan las cuatro ruedas, agilidad y suavidad de los mandos en el vértice del sector.